¡Estás buenísima, Leticia! Ahora no me he caído, señora. Es una lástima, quedaba mejor de la otra manera. ¡Estás preciosa, Leticia! ¡Qué maravilla de disfraz! Tú sí que estás monísima, Cristina. Llevas un traje precioso. ¡Qué preciosa estás, Leticia! ¡Llevas un traje monísimo! Tú sí que estás monísima, Piluca, y llevas un traje precioso. Ahora nos veremos. Hasta ahora, querida. Hola, Leticia. Es usted un Quijote delicioso, amigo Cervantes. ¡Qué buen gusto! El gusto es mío, señora, y su marido. Terminándose de arreglar. Ahora nos veremos. Señora, no... ¡Estás preciosa, Leticia! ¡Qué maravilla de disfraz! Tú sí que estás monísima, Pochola. Llevas un traje precioso. ¡Estás preciosa, Leticia! ¡Llevas un traje monísimo! Tú sí que estás monísima, Titina. Llevas un traje precioso y tan original. Ahora nos veremos. ¡Oh! ¡Graciosísimo! Y no le falta detalle. ¿Su escalerita? ¿Su cajita? ¿Su soplete? Pues claro, me han llamado para el desatranque de la cañería del baño que se acaba de taponar. Pues es una lástima, porque va usted con mucha propiedad. Gracias. Ahora nos veremos. ¡Gracias!